¿Por qué mommas? ¿Por qué no diálogo? Hay sitio para todos ¿Por qué desesperas? ¿Por qué no disfrutas? La vida puede ser maravillosa ¿Por qué destrozas? ¿Por qué no proteges? Este mundo es tuyo ¿Por qué no? En esa santa Pero estoy arreglada We don't know how to rhyme But damn, we try But all I really know You're where I want to go The part of me that you Will never die ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, yeah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.